Así, debajo de su plantilla del calzado de deporte traían la droga oculta desde Paraguay. Ahora la Guardia Civil de Ciudad Real ha conseguido desmantelar esta organización, saldándose con seis detenidos en Moral de Calatrava y Valdepeñas. Durante la investigación se constató que los detenidos eran enviados a Paraguay, donde permanecían durante un mes, y allí se les entregaba las plantillas de las zapatillas ya preparadas con la cocaína para después regresar a España. Al primero de ellos se le detuvo en el aeropuerto de Barajas, cuando regresaba de Paraguay, con medio kilo de cocaína disimulada en unas plantillas que llevaba en las zapatillas de deporte, y a partir de esa detención se produjeron cinco registros en cinco domicilios distintos en la localidad de Valdepeñas. Una organización perfectamente estructurada que se dedicaba al tráfico internacional de drogas y que llevaba un elevado nivel de vida. La Guardia Civil de Ciudad Real ha conseguido desarticular esta organización con esas seis detenciones y desmantelar cinco puntos de venta, aprendiendo cinco kilos de marihuana y más de un kilo de cocaína.